La mujer no debe depender de la protección del hombre, sino ser enseñada para protegerse a sí misma. Susana B. Anthony. Muy buenos días a todos los presentes que nos acompañan. A los diputados y diputadas de la honorable décima séptima legislatura, compañeras parlamentarias que hoy nos deleitan con sus iniciativas. A mis padres y al público que nos sintoniza por los medios de comunicación y las redes sociales. Mi nombre es Francisca Coray Malvarez-Tiu, licenciada en Derecho, egresada por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Y hoy les vengo a presentar mi iniciativa de ley que lleva por título El empoderamiento económico de la mujer mediante la educación financiera. En México, la violencia contra la mujer ha sido un tema fundamental que ha hecho que la sociedad vaya descubriendo tramas de la vida diaria de las mujeres que han sido víctimas de diversos agresores que se presentan a lo largo de su vida. Las mujeres que sufrieron o siguen viviendo violencia en cualquiera de sus modalidades o tipos de alguna u otra manera han sentido una insuficiencia económica. Muchas veces estas mujeres han sentido una dependencia económica hacia su agresor en cuanto al económico y esta ha sido una de las principales causas de que las mujeres sigan soportando la violencia familiar. El empoderamiento describe y genera una mayor autonomía para las mujeres a su reconocimiento y a la visibilidad de sus aportaciones. La ONU Mujeres, dentro de los siete principios para el empoderamiento de las mujeres, maneja el cuarto principio que estipula lo siguiente, promover la educación, la capacitación y el desarrollo profesional de las mujeres. Entonces, como parte esencial, el empoderamiento económico busca la realización de los derechos económicos de las mujeres mediante la transformación, participación e impacto. pero, ¿de qué forma ayuda el empoderamiento económico al empoderamiento femenino y qué beneficios se obtiene con todo ello? El empoderamiento busca que las mujeres que han sufrido de algún tipo de violencia, como la económica, psicológica y moral, ya sean del entorno familiar, laboral o de la comunidad, tengan una nueva visión en poder desempeñarse activamente en la economía mediante la influencia del emprendimiento, promoviendo a las mujeres participar en mercados laborales con las mismas condiciones que los hombres, para dar continuidad a los beneficios que deja el empoderamiento económico, es que se acerque e incite a las mujeres a participar en las decisiones de la vida política y económica, ya que dentro del empoderamiento económico se busca fomentar la educación financiera, capacitando a las mujeres, ya que no todas logran terminar una educación media superior o superior, brindándoles una nueva oportunidad de solventar los gastos, de emprender y de aportar ingresos a la casa para las necesidades básicas y dejar de ver al hombre como el único proveedor de ingresos de la casa. Sin embargo, hay que comenzar a fomentar desde las aulas a las niñas, jóvenes y mujeres, esta educación financiera para lograr alcanzar los beneficios que trae consigo el empoderamiento económico de las mujeres, en el que gracias a esa educación financiera se desarrolle, potencialice y mejore las habilidades en el ámbito financiero. Y las mujeres, cada día estemos formando parte de la vida económica del país, Estado y municipio, con esta iniciativa encaminada a la mejoría de vida y una forma de combatir la pobreza, la educación, la violencia y apoyo al empoderamiento femenino. Mi propuesta de acción legislativa es la siguiente, es reformar y modificar el artículo 54 en su primer párrafo a la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo para quedar de la siguiente manera. El personal con funciones de supervisión es aquel en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables, apoya y asesora a las escuelas para facilitar y promover la calidad de la educación, favorece la comunicación entre escuelas, padres de familia y comunidades y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación, con el objetivo de desarrollar habilidades y actitudes básicas para la mejora futura a un bienestar económico. Y adicionar el artículo 52, una fracción a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo quedando de la siguiente manera, brindar la información a las víctimas de los recursos, medios y o instituciones que se encarguen de facilitar el acceso al empoderamiento femenino mediante una educación financiera. Por estas razones, exhorto a las autoridades respectivas que le den el debido cumplimiento y seguimiento en cuanto a los planes de estudio que se brindan en cada una de las escuelas. Pido un aplauso para aquellas madres que día a día salen a comprar y a realizar sus materiales para la venta y así vender durante el día para lograr obtener un ingreso y cumplir las necesidades básicas del hogar, porque ellas no necesitan de un papel firmado por una autoridad para recordarles que los niños tienen que comer. A las jóvenes emprendedoras que han sabido ingeniárselas y generar un dinero extra para ellas mismas y solventar gastos en la casa. Mis más grandes respetos a estas mujeres que sin una adecuada educación financiera han sacado adelante su emprendimiento. Es cuanto. Muchas gracias.